Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nueva misión de Space Cool Ascension, pero lo que he hecho esta vez es... Bueno, yo estaba jugando el Sin of the Nation, entonces la misión que viene ahora, después del último vídeo que grabé, es muy difícil. Entonces, como podéis ver aquí, he completado un 67% de la campaña, entonces lo que he hecho es saltar al Bringer of Sorrow, he completado un 10% para entrenar más a las escuadras. Entonces, ahora estoy en el Bringer of Sorrow y tengo una misión que es... El conocimiento es poder. Tengo que localizar un robot y salir con él. Misión normal. Entonces, antes de eso, quiero cambiar. Fijaros que ahora tengo la opción de... A este le puedo meter un arma combi. Combina Volter y unidad de calor. Entonces, el Vulcan, que es este de aquí, lanza fuego alargado. Mientras que este lanza fuego en una zona más concreta, más acotada. Entonces, me gusta más este. No obstante, fijaros que el alargado dispone de 6 cargas, mientras que este dispone de 4. Pero bueno, por el resto es lo mismo. Así que vamos allá. He sufrido unas cuantas bajas en esta misión. En la anterior he sufrido una baja, perdí al pesado. Así que Samael es un reemplazo nuevo. O sea, que ya veis vosotros el entrenamiento. La intención era ganar experiencia, pero me está saliendo un poco caro. Aún muy difícil la misión anterior. Samael de la squadra, acepta tus ordenes. Vale, hay que localizar el CAT. El CAT está aquí arriba. Y hay que salir por aquí. Vale. Pues vamos a desplegarnos aquí. Y bueno, yo iría por la izquierda. Vamos a por la izquierda. Voy a colocar a Solomon, que tiene muchísimos puntos de... Demos contactos por la izquierda ya. Aquí no parece que haya contacto. Entonces, vamos a avanzar... Uf, no sé si yo... 1, 2, 3, 4, 5... Me los voy a comer, prácticamente. Voy a intentar ir por aquí y así detener el respaneo. Advanse, hermanos. No hay misericordia. Este se ha colocado de lado. Al colocarse de lado es muerte instantánea. Tiene un punto de vida. Va a morir vilmente. Entonces, ahora hago esto y veis el fuego. Ahora me podré avanzar. Podré avanzar un poco más. Tiene muchos puntos de... Entonces, aquí parece ser que hay dos túneles de ventilación. Ahí los podéis ver. Un túnel y otro túnel. Entonces, eso significa que estos... Genestealers van a cruzar por aquí y van a venir por aquí. ¡Claro camino! ¡Claro camino! ¡Claro camino! Vale, este lo voy a colocar en Overwatch. Vale, de momento bien. Entonces, si hago esto, me va a quedar dos puntos de acción todavía. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a rociar para despejar un poco esto. Exacto. Exacto. Entonces, vamos a avanzar. Fijaros el arma como se le ha calentado a este. Una burrada. Y bueno, ahora voy a tener una situación un poco... No crítica, pero este va a salir... Bueno, a ver qué tal. Yo creo que se comportará bien el Marine. No quiero avanzar con este porque prefiero que avance el Solomon, que tiene un arma muy buena. Perfecto. Oigo movimiento. Mira, ahí ya está avanzando otro más. Vale, vamos a dejar a ese Marine ahí. Voy a avanzar. Vale, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Eh... Voy a colocar ahí. Voy a recargar. Voy a esperar en Overwatch. Voy a seguir avanzando al resto. Este... Si lo avanzo aquí, todavía le quedan puntos. Así lo alejo un poco. Recargo. Tenemos ahí uno... Vale, a ver si puedo cortar el respaneo de aquí. En este turno ahora lo que quiero hacer es... Avanzar un poquito, para luego en el siguiente turno colocarme encima de la zona roja y cortarles el respaneo. Vale, perfecto, ¿veis? Ya no están... Entonces ahora puedo cortar el respaneo. Beware the alien. Vale, me voy a quedar aquí. Aquí hay un túnel... Bueno, de momento este se va a quedar aquí, porque lo está haciendo muy bien. Y está deteniendo los respaneos que parece que... Veis, hay por ahí un respaneo, alguna zona... De momento por la derecha no parece que venga nadie, así que... Bueno, mira, ojo, antes lo digo... Hay por ahí algo. No sé si aquí... No sé cómo podrá venir este. Hay una puerta, hay otra puerta... Va a venir por aquí. Vale. Turno de transición... Espera un momento... O sea... Vale, ahora sí que viene... Ahora sí que viene mucha gente. Entonces es importante colocar a este así. Afirmativo. Voy a colocar a este así. Este se va a quedar así, cubriendo el respaneo. Fijaros que una vez pisas la zona roja... Aparece bloqueado, es decir, estamos impidiendo que los ginestiles... Crucen por la zona. Vale, aquí... La puerta está cerrada. Si no lanzaría... Gastaría uno de los... De las unidades flamígeras... De calor... Para intentar quemar esta zona. Bueno, aquí... Vale, aquí ya tengo un problema, eh. Ojo. Aquí ya tengo un problema. Fijaros que ahora ya me vienen por arriba. Vale, me vienen por arriba. Aquí voy a cubrir... Esta zona. Fijaros lo bueno... Lo bueno que es la arma que lleva. Vale, ha hecho una limpieza bastante interesante. Vale, vamos a... Está fuera de... sin munición. Voy a avanzar. Mientras tanto... Voy a avanzar. Aquí hay dos respaneos. Hay dos nidos ginestiles ahí arriba. Vale, aquí estoy muy jodido. Y me tengo que quedar así. Así que vamos allá. Vale, dos respaneos. Muy bien. Este la verdad es que... Es novato. Pero se está portando muy, muy bien. Lo voy a llevar para atrás. Vale. Entonces... Ehm... Cualquier problema... Es que unos... Estos que respanean parece que vienen por aquí. Y estos que respanean ahora... Me van a venir por delante. Vamos a ver. Este... Puede disparar... Así. Sí. Y esto me permitirá... Avanzar un poquito. Vale. Este tirará para atrás. Para ganar un poco de espacio. Siempre... Siempre está bien... Dejar un poco más de espacio... Respecto a los ginestiles. De hecho esto que tiene una mina de proximidad. Perfecto. Vale. Este se va a quedar así ahora. Apuntando hacia arriba. Por si las moscas... Vale. Recordar que tengo que ir... Ah... Tengo que subir por aquí. Aquí hay una puerta. Ah... La idea sería... Bloquear este respaneo. Tengo que bloquear este respaneo sí o sí. Entonces... Pienso bien cómo lo vamos a hacer. Puedo bloquear esto aquí. Para evitar que pasen por aquí delante. Y con el lanzallamas hacer fuego... Para limpiar esta zona. También podría hacer al revés. Bloquear esta zona. Y esperar que vengan para adelante. Sí. Voy a hacer esto. Entonces esto van a tener que hacer... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis. Hago esto para evitar... Que venga por el otro lado. Vale. Y aquí... Podría intentar jugar a ser un poco agresivo. Espéralo. Sí. Voy a hacer el arcebo. Ahí veis el... La sangre. Esos que los está eliminando. Vale. Este de aquí es muy y muy bueno. Este de aquí tiene una puntería brutal. Lo podéis ver ahí. Tiene cuatro de balística. Cinco de agilidad. Eh... Tiene un arma muy buena que no se sobrecalienta de ninguna manera. Vale. Entonces ahora estamos aquí. Vale, entonces este voy a hacer esto. Vale, mira que tenemos aquí, amigo. Tenemos un Brutelore. Tengo cuatro puntos. Vale, le he causado un punto de daño. Otro punto de daño, le queda solo uno. Lo voy a poner en Overwatch. Estos de aquí no van a llegar todavía. Entonces podemos hacer un relevo, es decir, vamos a hacer esto para que este luego pueda salir de aquí y cubrir la espalda del que está disparando al Brutelore. Este se pondrá aquí, este de aquí se pondrá aquí y este se pondrá aquí cubriendo la espalda. Vale, el Brutelore, ojo que aquí, uff, esto está jodido. El Brutelore es muy resistente. Ojo aquí, porque esto se complica. Esto se complica huevo. Vale, vamos a hacer... Primero voy a bloquear el respaneo. Ahí está, bloqueo el respaneo. Entonces ahora coloco una barrera de fuerza aquí. Perfecto, entonces ahora este lo avanzo hacia aquí, avanzaría más medida muy bien. Ahora sí hago el relevo. Fijaros que ahora... Ya no aparece bloqueado. Vale, entonces si hago esto y esto, me quedan todavía dos puntos de acción. Y me queda todavía una unidad flamígera. Entonces vamos a una unidad de calor. Bueno, y acabamos así de rápido. Les voy a colocar una mina de proximidad aquí. Y ahora aquí esto lo tenemos asegurado. Vale, ahí abierto. Pero no va a durar demasiado. Este es un rending... A este le puedo meter un buen toque. Perfecto, entonces no sé si este va a llegar. El lanzallamas llega para poder cubrir... Ojo aquí porque me parece que hay un Jhin Stealer. Vale, ya no tiene unidades de calor. A este se va a quedar cubriendo. Este tiene un Incaladion, que también es una buena arma. Entonces, si se escapa alguno, explotará por la mina de proximidad. Y aquí, con este, ahora sí que puedo ir a rescatar el Cat. Coger el Cat. El Cat, debemos salir por esa zona de ahí. Me voy a tirar atrás por si acaso. No fuera que de pronto y porrazo apareciera algún alien que quiere venir hacia aquí. Voy a poner un Cervocráneo. Vale, este tiene ¿cuántos puntos? Ah, ya no le queda mal dado. No estoy seguro, pero aquí... Es como si hubiera... Todavía un alien. Es decir, está bloqueado. ¿No lo parece? Hay una pared, ¿no? O sea... Hostia, estoy un poco confuso. Vale, ya está. Hemos localizado el Cat. Este veis que ha aparecido el símbolo de que lo tiene en la cabeza. Objetivo locked. Objetivo locked. Objetivo locked. Objetivo. Objetivo. Esto no será... Conducto de ventilación. Hostia, es que tengo muchísimas dudas ahora. Tiene pinta de que esto es un conducto... Sí, esto es un conducto de... Y yo diría que ahí hay un... Hay un Jiren Stiller. Diría, ¿eh? Que hay un Jiren Stiller ahí. Vale. Bueno, esto necesita entrenarse un poco. O sea que... Vale, en teoría tenemos que salir con el Cat. No salir con todo el pelotón o con todas las unidades. Así que... Sí, sí, aquí veis. Es un conducto de salida. Pero este... ¿Veis este...? O sea, por un lado tenemos bloqueado. Pero por otro lado hay otra señal. Como si hubiera realmente un Jiren Stiller. Vale, este ha hecho explotar la mina de proximidad, ¿eh? Se ha acercado demasiado. Vale, hay movimiento ahí. Vale, hay movimiento ahí. Bueno, vamos a avanzar. Ojo. Ojo. Porque hay contacto. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una fuerza de barrera... Aaaaaa... Aquí. Sí, vamos a hacerla aquí. Que se acerquen... Lo máximo posible. Entonces con el lanzallamas luego los voy a rociar. Me he cargado a uno que venía por ahí. Perfecto. Vale, es justamente lo que quería, ¿veis? Ahora este... Oh, este ten cuidado porque... No sé si voy... Sí. A ver... No puedo recargar ahora. Voy a tener que recargar. Voy a aprovechar... No, no voy a aprovechar nada. Voy a abandonar. Alternative. Securing area. Weapon at the ready. Overwatch. Se están quemando. Ahora voy a recargar y el recargar consume completamente los puntos de acción. Elimino al menos a este de aquí. Ahora sí que voy a avanzar. Claro, si estos no pueden avanzar van a venir por aquí. Brutlore. Puff, un Brutlore. Si hago esto no tengo suficientes puntos. No tengo suficientes puntos. Houston, tenemos un problema. ¿Esto tiene cuántos puntos de acción? 3.4. 1, 2, 3, 4. Vale, voy a colocar en Overwatch. Entonces este se va a colocar aquí. Le voy a hacer una barrera. Ojo que me quedan poquitos puntos ya. Quería hacer una cosa con este, pero bueno, no lo voy a hacer. Quería salir de aquí y colocarlo por ejemplo por aquí para practicar, para que coja experiencia. Pero bueno, no quiero liarla. Vale, vamos a ver cuántas veces le he dado. Cuánto daño le... Uy, además creo que hay otro contacto. Ah, no. Pensaba que había otro contacto detrás. Vale, no le he hecho ni un punto de daño. Vale, primer punto de daño que le hago. Segundo punto de daño que le hago. Ha fallado. Voy a enfriar el arma. Disparo otra vez. Ya ha fallado. Vale, voy a utilizar aquí esto. Y voy a despejar toda esta zona. Entonces, aquí puedo hacer la presciencia. Voy a hacer presciencia. Consigo un punto extra. Y si vuelvo a disparar con el Volter tengo un 64%. Y he vuelto a fallar. Lo voy a colocar de cara. Bueno, va a haber un combate cuerpo a cuerpo aquí. Vamos a ver qué tal se porta el compañero. Ya habéis visto qué mala suerte. No sé, señores. Es lo que queréis que os diga. A veces el juego... 3, 4, 64 fallados. Pues... Esto es poco como el UFO. Vale. Pues... Lo que no ha conseguido hacer... Lo que no ha conseguido hacer de otra manera, lo ha conseguido... Vale. Vamos a avanzar. Le he acertado un par de veces. Hay una vez, perdón. Ahora voy a hacer esto. Esto no va a quemarme. Vale. Ya veis lo épico, eh. Vale. Ya veis lo épico, eh. Vale. Oye... Vale. Ese cubrió... ...cualquier opción... ...de respaneo. Vale, aquí hay un montón Se están quemando Se están quemando los Inestiles que da gusto Vale, esto está despejado Entonces aprovechando No, aprovechando que han aparecido ahí Un montón más Vamos a ver aquí qué daño puedo hacer Puedo hacer esto Perfecto, esto lo he dejado Vale, y con esto consigo La misión Ha ido muy bien Muy épico este combate final Con el Brutalor Podría haber salido muy mal Vale, consigo, perfecto Los dos grandes Bueno, los El psíquico y el pesado Tiene experiencia Genial Y no solo tiene experiencia Ha ganado nivel y casi consigue otro nivel No sé si lo veis O sea, ha conseguido Un poco de experiencia Y casi consigue dos niveles Pues en la misión anterior Creo que maté como Casi 200 Inestiles Una burrada Una burrada Hubo uno de ellos Que creo que fue El mejor de ellos Es el tirador Que se cargó A 70 y pico No sé No recuerdo Una pasada Voy a echar un vistazo ahora Qué puedo hacer con este El arma esta no se la puedo mejorar Esta ya tiene el arma La más chula Voy a guardar Porque lo que le interesa A este personaje Lo que hace que le incremente Los puntos psíquicos Es el willpower Fijaros que pone Más 5 focus points Esos 5 Son 5 puntos Más psíquicos Entonces voy a guardar Estos 4 puntos Aunque por ejemplo Se lo podría incrementar aquí Para cuerpo a cuerpo También estaría bien Pero bueno También me gustaría Es que también Me gustaría hacer tantas cosas Voy a gastarlo en esto Porque ya habéis visto El combate cuerpo a cuerpo A veces No tiene un arma muy certera Entonces pues bueno Al menos que tenga Un poco más de melee Tenga un 10% de De capacidad de acertar Se han activado Estas dos opciones Vale Lo que pasa es que Esta opción Que veis aquí abajo Es por si tiene Una espada En este caso No tiene una espada Sino que tiene un hacha Entonces La habilidad Ejecutador Es la mejor Luego se le ha Desbloqueado También esta opción Que es el Overwatch upgrade Esto permite que Cuando está en Overwatch Incremente un 5% Sus probabilidades De acertar Y luego aquí tenemos Un montón más de habilidades Que no se desbloquean Hasta el nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Bueno De momento Lo vamos a dejar Aunque Ahora que lo pienso Esta habilidad Solo puede ser usada Por sargentos Y Terminadores En melee O sea que estoy haciendo Un mal uso De esta habilidad Me acabo de dar cuenta Ahora Así que no estaría Nada mal Por ejemplo Esta Vamos a hacer esto Esto es fuego sostenido Cuando dispara Por ejemplo Lo que ha pasado Con el Brunlor Cuando hace un fuego Sostenido Sobre un mismo objetivo Esto lo que permitirá Es incrementar Un 10% Cuando use Esa habilidad Así que Muy bien Entonces aquí Voy a darle ahora La habilidad incinerador A este A Samael Que ha ganado Habilidad Él Ha ganado Punto de experiencia Con incinerador Lo que gano Son dos munición Extra Para el arma Entonces Voy a cambiarlo No El arma todavía No la puede cambiar Necesita un nivel más Atributos 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 Que le puedo poner Agilidad Voy a subir la agilidad Para que sea más rápido Tenga un punto más de acción Y poco más Así que nada Espero que os haya gustado Fijaros Ahora aparecen Lo chulo De estas campañas Es que ahora aparecen Tres misiones Dos son Dos son Opcionales Hay que sobrevivir A una emboscada Gin Stealer Aquí hay que sobrevivir También a una emboscada Gin Stealer Esta es difícil Las dos son difíciles Pero son diferentes O bien podemos hacer La misión principal Que es asegurar El almacén De armamento Y a matar A los alienígenas Atacantes Es una misión De dificultad normal Fijaros que las opcionales Son más difíciles Pues bueno Estará bien Para coger un poco De experiencia Así que nada Nos vemos pronto En el siguiente vídeo Un saludo Muchas gracias